Extraído de Poetos Duetos Jesús García Rodríguez y Miguel de Asen Discoteca Playera Italianos melenitas por doquier Españolas que se mueren por su ser Mujeres escotadas Wanderbra La vista no se sabe a dónde va Jóvenes etílicos o metílicos Mujeres felinas y ladinas Comienzan la danza sin pitanza Y buscan sin empacho pillar cacho Fiestas de espuma y camiseta mojada Señores con peluca engominada Extranjeras con colorete y carmín Beben gin tonics y cerveza sin Bailes grupales y delirios bestiales Melenitas al viento y mucho movimiento Vomitonas entre niñas monas Sueños fracasados entre cuerpos bronceados